¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero hay cosas que por más que quieras No se puede, no hay manera de ocultar Alguien te quiera como te he querido Yo, mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Amor mío, ya te perdí Ya no tienes por qué fingir ¡Escúchalo! ¡Ya! ¡Descubre! Dímelo mi amor Sé que hay alguien más Sé que sigues aquí Solo para no lastimarme Pero hay cosas que por más que quieran No se puede, no hay manera de ocultar Alguien te quiera como te he querido Yo, mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Amor mío, ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Amor mío, ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Lo que sentiste por mí La noche me das es la prueba de que ya no hay nada Gracias.